Hola, gracias por regresar a Sazón de Familia. En esta ocasión voy a hacer mi versión de arroz mexicano. En esta ocasión voy a usar yo una taza de arroz blanco, voy a usar una rebanada de cebolla, un tomate entero, un diente de ajo, salsa de tomate, sal y consomé de pollo. Primero voy a empezar por agregar la sal. Yo nada más voy a usar una cucharada, que es un teaspoon. También voy a usar nada más un teaspoon de consomé de pollo. Esto es al gusto de uno, a mi no me gusta que salga tan salado. Es todo lo que necesito. Y también a mi me gusta probar el tomate y la cebolla, un poquito más enteros o nada más voy a usar la mitad de esto, lo voy a guisar con el arroz y la otra mitad lo voy a mezclar aquí en la licuadora. Con un diente de ajo voy a agregar la mitad de tomate y la mitad de cebolla. Todo esto lo voy a mezclar con dos tazas de agua. Ahora mezclemos todo completo. Cuando se va a estar mezclando voy a estar agregando la salsa de tomate. Esto no es todo completo, yo creo que voy a hacer nada más la mitad o menos de la mitad, pero yo voy a ver la consistencia. Lo dejo. Tejo. 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 Vamos a empezar para adorar el arroz. Tiene que estar más o menos caliente el aceite, así se miran que se está moviendo el arroz. Tenemos que frecuentemente moverlo así al revés. Aquí es como debe de estar el arroz, un poquito más dorado. Y vamos a agregar el tomate y la cebolla. Vamos a dejar que el arroz se limpie un poquito, que absorba el líquido de la cebolla y el remate. Y ahora vamos a agregar el líquido. Al momento que mire que está hirviendo vamos a taparlo. Y lo vamos a dejar más o menos como 15 o 20 minutos a fuego lento. Así es como quedó nuestro arroz mexicano. Como pueden ver así quedó el tomate entero y la cebolla. Gracias por acompañarnos hoy en Sazón de Familia. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.